Votaron en contra, y no solo votaron en contra de los paraísos fiscales, votaron en contra del llamado impuesto, o tasa TOBI, impuesto sobre las transacciones financieras internacionales, que también estaba incluida en esa moción. También votaron en contra. Por tanto, es un partido de corte naturalmente capitalista, reaccionario, al servicio de los poderosos, como ya se acredita todos los días con la gestión que hicieron antes y que harán luego, si desgraciadamente, llegan al poder. Yo creo que hay razones bastantes para oponerse al tema de los paraísos fiscales. Voy a dar algunos ejemplos que me parecen absolutamente espectaculares, porque me parece íntegro, francamente. El año 97, estamos hablando de hace ya 14 años, hay una entidad en Suiza, donde está toda la gran banca, y es un paraíso fiscales por excelencia, como es natural, pero hay un banco, no sé si todavía subsiste, el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, que sostuvo en un informe que dio la vuelta al mundo, que las islas Caimán, que tienen 1.500 habitantes, y es una isla con cuatro playas para los turistas que vienen de Estados Unidos, era el octavo centro financiero del mundo, por encima incluso de Suiza, y que los depósitos pasivos que tenía allí situados, eran por importe de 461.000 millones de dólares. Las islas Caimán, que es un territorio más pequeño que la isla de Gibraltar. Bueno, las conclusiones creo que se pueden sacar fácilmente, sin que yo me extienda más. Segundo lugar, el BBV de España, como es natural, antes de que se pusiera la fusión con Argentaria, que fuera BBVA, mantuvo desde el año 87 hasta el año 2000, cuentas secretas, cuentas secretas, en una filial que tenía en la isla de Jersey, por valor, por lo menos en el momento en que fueron descubiertos, de 6.000 millones de euros, en la que, o con cuyos fondos, gran parte de los consejeros, se hicieron importantes fondos de pensiones, a través de un paraíso fiscal situado en el estado de Delaware, en Estados Unidos. Todos fueron perseguidos, todos fueron acusados, todos fueron absueltos. Porque eso sí, el Poder Judicial otra cosa no tendrá, pero tiene un enorme respeto por el poder económico y los poderosos de este mundo. Pero lo más importante, aunque sea una anécdota, es que el juez de la Audiencia Nacional, que archivó y cerró la carpeta definitivamente de las cuentas secretas del BBVA, en la isla de Jersey, habló de que era razonable hacerlo por el principio de intervención mínima, no soy penalista, no tenéis por qué serlo, del principio de intervención mínima del derecho penal. O sea que la intervención del derecho penal debe reducirse al mínimo si se depositan fuera de controles oficiales, fuera de contabilidades oficiales, en paraísos fiscales, 6.000 millones de euros, pero si se coge a un carterista en un metro, entonces se aplica el derecho penal con todo rigor. Por favor, un poco de... un poco de sentido. En tercer lugar, el Parlamento Europeo, en esa declaración que acabo de citar, dijo, y ahí sí que tiene una importancia trascendental, decirlo aquí, decirlo para vosotros, para vosotras, y decirlo para la sociedad entera, admitió el Parlamento Europeo, no yo, que la riqueza, que la riqueza embalsada en los paraísos, en esas fechas, rondaba los 10 billones de euros, con vez de Barcelona. 10 billones de euros. Es una cantidad con la que se podría estar resolviendo la crisis, no solamente de Europa, sino la crisis hasta de los países africanos más pobres. 10 billones de dólares. Esos son los paraísos fiscales. O sea, es el lugar donde va el dinero, procedente, flujos diversos, que ahora comenzamos. Y finalmente, en este momento, que yo estepo, no se ha cerrado el proceso, por lo tanto, está abierto. El lugar central, número 4, tiene, la Unión Nacional, tiene abierto un procedimiento penal, contra el grupo familiar Botín, que por cierto, siempre lo he visto, que era uno de los principales asesores del gobierno, uno de los principales asesores del gobierno, cuando estaban decidiendo qué medidas tomara ante la crisis. Pues bien, este señor tiene abierto un proceso penal en el Central 4 de Madrid, de la Unión Nacional, porque las autoridades fiscales francesas, no las españolas, las francesas, habían denunciado que esta familia tenía cuentas abiertas en el HSBC Private Bank en Suiza. Y se está investigando cómo es posible que una familia que tiene un grupo bancario propio, que es el Santander, tenga además cuentas abiertas en un paraíso fiscal como es Suiza, y en un banco que se caracteriza por ser uno de los campeones del fraude fiscal y del uso ilícito de los paraísos fiscales, como es el HSBC, cosa que algunos de vosotros estáis aquí y ya saben. Yo creo que estamos ante una situación como la de los paraísos fiscales que, como ya dijo Chomsky, y lo dijo otro escritor extraordinario, se llama Bakkan, que escribió un famoso libro que se llama Las cárceles de la miseria, explicando que realmente en el mundo las cárceles quienes estaban eran los pobres, nunca los ricos, dijo que se había realizado, como dijo Chomsky, y lo dijo de otra manera, pero era un proceso de reducción del Estado al mínimo, mientras menos Estado y más mercado, mejor solución para los problemas de la sociedad. Decían o dicen los capitalistas y siguen manteniendo que los paraísos fiscales es una evidencia de ello, como estoy... Pero dicho esto, yo quería decir que el actual sistema económico neoliberal que padecemos, que sufrimos, ya veremos cómo salimos de él, ha sido un instrumento que ha facilitado la permanente fuga de capitales hacia los paraísos fiscales a través de mil procedimientos. Todos ellos encauzados a través de la banca y de unos cuantos grupos bancarios en particular, los más importantes, a través de una serie de cauces de productos llamados financieros, de actividades más o menos no clandestinas porque están reconocidas y conocidas, lo sumo que la conoce la Comisión Nacional de Mercado de Valores, la conoce el Banco de España, pero nadie dice nada porque quien manda, manda. Y ya puede ponerse ahí un gobierno democrático que si el que manda es el señor Botín, manda el señor Botín. Se ha acabado la historia. O sea que esto es lo que está ocurriendo. Y entonces yo creo que estamos en una necesidad de pasar un tramo de los paraísos fiscales porque de lo contrario no es posible encontrar una sociedad más justa. Es decir, si realmente la riqueza que se embalsa ahí es de esa entidad, ¿qué estamos haciendo? Hablando aquí de cómo mejorar el sistema del control del fraude fiscal si realmente hay una comunidad internacional que admite en su seno esos espacios territoriales que prácticamente hacen caso omiso del Parlamento Europeo, de cualquier institución y no digamos de los estados, pues yo pienso que lo normal es que los países fiscales sean un estímulo para la economía capitalista y sobre todo para la economía capitalista que se nutre de fondos esencialmente sustraídos de las bases imponibles de nuestro estado de toda la sociedad española porque hay algo que yo creo que está muy claro el que defrauda y a medida que más defrauda como son los poderosos son los capitalistas son las grandes fortunas son los grandes patrimonios el que defrauda evidentemente lo sabe que no es neutral está perjudicando directamente a toda la masa de ciudadanos que a consecuencia de ese fraude no pueden beneficiarse de servicios esenciales mínimos de una sociedad medianamente justa no digo justa porque está muy lejos conseguir ese objetivo yo creo que lo único que lo podríais conseguir alguna vez en un futuro después de muchas luchas seréis vosotros y vosotros pero ya veremos cuando en todo caso yo quiero señalar que ante todo esto ante todo esto Europa tiene una complicidad en todo este tema y voy por Europa y termino por el gobierno español que también tiene otra complicidad hay una hay ya acuerdos internacionales convenciones internacionales de las Naciones Unidas por ejemplo contra la delincuencia organizada contra la corrupción hay protocolos de la Unión Europea del año 2001 del año 2003 más adelante etcétera en todos ellos se habla de varios como de varios eslogans que se repiten en todos los documentos de la Unión Europea y de las Naciones Unidas por ejemplo la convención de la ONU contra la criminalidad organizada decía los Estados parte no invocarán el secreto bancario para negar la asistencia judicial recíproca no se cumple en absoluto ni por España ni por nadie y España que ha incorporado esa convención de las Naciones Unidas contra el crimen organizado a la legislación española no ha llevado a su legislación esta disposición y por tanto no la aplica otro protocolo de la Unión Europea decía ningún Estado miembro invocará el secreto bancario para rechazar una cooperación relativa a una solicitud de asistencia policial de otro Estado miembro tampoco se aplica hay constatación más que suficiente para ello incluso los acuerdos de Schengen que regulaba el sistema de libre frontera entre comillas porque realmente no hay libertad de circulación sobre todo para los inmigrantes como es sabido decía hay que reforzar la cooperación entre sus autoridades subaduaneras y policiales en la lucha contra la criminalidad el fraude fiscal y el contrabando que hacía una mención explícita en Schengen de que no se podrá permitir los movimientos irregulares de capitales otra mentira nunca han investigado los movimientos regulares de capitales porque es uno de los elementos centrales